Música He visto uno, pero se ha marcado mucho Estoy parando de derecho, pero el de bombero recibo muerde Mierda Muerda Ya es historia Música Música Y ni la había visto Música Música Enemigo ha batido Música Ya es historia Enemigo abatido ¿Quién se acerca? Tío, no se muere el cabrón Tanto nos queda un enemigo, la vemos de una vez Levanta el culo Enemigo abatido He filto otro Ha muerto uno Tanto Mira, ahí está Tanto vapas Tanto Tanto